Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y vamos a seguir con Assassin's Creed Syndicate en esta serie de misiones secundarias, ¿vale? En este caso pues vamos a seguir con la misión de CarMax, Interversión Anarquista, ¿no? Este es el que realmente hace honor al título de la saga, ¿no? El Syndicate, ¿no? Sindicatos. Interversión Anarquista. Un trabajador planea una violenta venganza relacionada con unos explosivos de los templarios. Deténlo antes de que alguien salga herido. Perfecto, recompensa de 700, ¿no? Está muy bien de... Mi pobre amigo Frank Morris. Su hijo murió por agotamiento después de un turno de 18 horas. ¿Qué hago con la madre? Frank está ahogado en la miseria. Culpa al gobierno por negarse a velar por los derechos del trabajador. No puedo reprocharle su ira, pero me temo que sus acciones han ido demasiado lejos. Planea robar un cargamento de nitroglicerina y usarlo en un ataque a las cámaras del Parlamento. Oye, pues yo tengo un problema con las cámaras del Parlamento. La propiedad no arregla nada. La democracia es el único camino hacia el socialismo. Por favor, deténgalo antes de que mate a más gente o a él mismo. Creo que está de camino a la City de Londres. Bueno, hombre, yo voy a decir una cosa, ¿eh? No... Yo lo dejaría, ¿eh? Yo lo dejaría porque un ataque al Parlamento me vendría a mí de lujo, ¿no? Para la misión de Jacob. Pero bueno, aquí el juego dice que lo detengamos. Aparte de que por 18 horas de agotamiento, ¿sabes? Ya tiene que ser bueno, ¿sabes? El agotamiento que ha tenido. ¡Eh! ¡Que me he montado! Vente para acá, coño. ¡Eh! ¡Que no me puedo montar! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me iba a montar, ¿o qué? Espérate. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Va a ir por aquí! ¿Qué ha pasado? ¡Hostias! ¡Claro que está lleno de nitroglicerina, tío! ¡Hostias! ¡Claro! No, no es... No había pensado eso, claro. Es mejor, es mejor. No sé, no me había la... No sé si había... Estaba la opción... ¡Ay! ¡Qué fallo más tonto he tenido la virgen, tío! Para haber... Me ha matado, ¿no? Iba a decir, para habernos matado, no. Es que no hemos matado. Madre mía, menos mal que yo estas cosas no las hago en la vida real, macho. ¡Qué fallo, mejor! Ahora, ¿con nitroglicerina? Pues claro, así ha reventado todo lo que tenía que reventar y un poquillo más. Venga, vamos. Segundo intento. A ver si soy capaz de subirme al carruaje, ¿no? Vamos a ver, a ver si lo hacemos bien, ¿vale? Vamos a ponernos aquí. Tío, no me dejas subirme, no me dejas subirme. Espérate. Ahí, ahí, ahí. ¡Eh! ¡Cabrón, cabrón, cabrón! Vamos a ver, Rush, Rux. A mí. A ver. Bajarse, acelero... No, tenemos que subirnos, como... como sea. A ver. Yo quiero interceptarlo de tal manera que hagamos así. A ver, párate un poquito, por favor. Ahí. Y no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. ¡No te vayas, no te caigas! ¡No! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! Nada, tío, ya nada. ¡Omnibus! ¡Ah! ¡Un omnibus! Vamos a conducir un omnibus. Madre mía, tío ¿Cómo pues? Ya paramos un carruaje de este tamaño Y aparte que no me están dando la opción De subirme, ¿no? Como me estaban Quillo, quitaros todo el mundo, tío Quitaros todo No me están dando la opción De subirme, ¿no? Vamos a ver A ver ¡No! ¡Otra vez se me va! ¡No! 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 ¡Señor! Tío, me he cabreado Otro omnibus de estos asquerosos, tío No Intercepta el carruaje, se me está alejando Encuentro el carruaje No, no, no A ver, aquí Aquí está Es que, tío, es Es súper potente, tío Porque es que no hay cojones de pararlo Porque lo suyo sería pararlo Y bajarle del carruaje, tío Pero no, no, no A ver Es que aparte es que va a volver a explotar, tío Todas las nitroglicerinas, tío ¡Qué misión esta, tío! A ver Nada, tío No, 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 no Cago en la mar, tío ¡Vamos! Quitarlos todos Así que, tío, si no llego a ningún lado Aparte, menos mal que está dando círculos Está... Está... Porque se me está dando fatal 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 A ver, tiene que pasar por aquí ¿Vale? Tiene que pasar por aquí A ver, ahora... Nada, nada, nada Que no quiere, que no quiere No quiere, no quiere, no quiere Joder, tío ¿Cómo apoyas yo paro a este, tío? ¿Dónde... ¿Dónde estaba el botón este de... Subirse a... Dar órdenes? No Quiero quitarlo de dar órdenes, ¿no? A ver Disolver a lo mejor Embestir Pero yo no quiero Investirlo como tal Porque es que si no Le vamos a hacer... Le vamos a hacer daño, ¿no? Y entonces eso no nos interesa Yo quiero subirme a mi carruaje Porque antes si me dejaba Ya no A ver, vamos a bajarnos ¡Quítate! ¿Qué va a pasar por aquí? ¡No! Otra vez, tío Pero qué mala suerte estoy teniendo Bueno, lo bueno es Que estamos creando aquí Un caos lo suficientemente grande Tiene que pasar por aquí Vamos, pasa ¡Ahora! Cago en la mar, tío Lo que nos ha costado Vale, hay que evitar Hay que evitar las colisiones Vale A ver a dónde tenemos que ir Yo te doy órdenes Coño, después de lo que me has dado aquí Que he tardado Cinco vueltas y media En cazarte, tío Me has dado aquí más problemas que el copón No te voy a dar órdenes ¿Qué va? Es que no soy muy buena conduciendo No, no, no Quillo Quillo no, que no vamos a sacar el parte del seguro Quítate A ver 270 metros Será verdad, hombre 200 metros Vamos a ver Hemos hecho el frenazo ahí A ver Este quiere que vayamos por aquí Vale, vale Llegar aquí Dice que más adelante Aquí Pero a ver ¿Y ahora qué? A ver Ah, allá arriba Vale, vale No lo había visto Tío, déjame No, déjame en paz ¿Por qué? Porque no está llevando por aquí dentro, tío Porque no está más Dice que por aquí A ver Otra vez Por allí Y todo esto estaba lleno de templarios, tío Ahora por aquí Tío, me están mareando Era el hueltas, tío Todo esto es para que no me choque No, no me están robando, ¿no? Defiende al anarquista Defiende al anarquista Que se está llevando ¿Y ahora qué hago? Hablar Con este Que es el anarquista, ¿no? Supuestamente Recuperaron la dinamita Estarás contenta En absoluto Dudo que sus planes Sean más nobles Que los tuyos Ahora no me queda más remedio Que averiguar A dónde se la han llevado Y por qué Quizá te ayude Reúnete conmigo en Southward Cuando puedas Te lo mereces Puff ¿Qué ha pasado, tío? Que es que Con estas misiones secundarias Estas misiones secundarias Algunas veces son un poquillo chunguillas, ¿no? Vale A ver Vamos a saquear un poco Los cadáveres Tío, me ha encantado Pegarle un tiro En toda la frente Rápido A esa de allí Hemos ganado un punto de habilidad Bien Y tenemos 37.000, tío Es que con la broma Con la broma Estamos llegando bastante Estamos teniendo bastante Pero bastante, bastante dinero Venga, vamos Vamos a irnos Un segundillo Al Al tren ¿Tendremos más dinero Guardado en la caja fuerte ¿O no? Es que ya tenemos Cerca de A ver ¿Cuánto dinero era? El que teníamos Bueno Entonces ya hemos terminado También una de las misiones secundarias Vale Creo que faltaba otra En esa ciudad En City London Creo que era No No, sí No, sí Parece que ha llegado Una carta para Yeko Sí, pero esa no se puede ver No se puede ver Recoger ingresos 10.000 Tenemos 48.000 Si es que tenemos Una barbaridad de dinero, tío Pero una barbaridad, ¿eh? Y ya lo de las mejoras de las bandas Que lo tenemos ya todo hecho Tenemos lo de las habilidades Que esto es A ver, a ver, a ver Habilidades Tenemos 10 O sea que nos van a faltar 5 ya, ¿eh? Para Escucha Esto va bien Esto va bien Esto va bien Nos faltan 5 para subir al nivel 9 Ojo, ¿eh? Ojito 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 Es que nos faltan 5 5 Y es que nos faltan aquí Es que tengo la sensación De que a esta chica Le faltan mucho menos, ¿no? Pero que serán más costosos Esto también interesante, ¿no? Reduce todo el daño sufrido Esto es que tendríamos que haberlo hecho antes Son dos Tampoco Tampoco falta mucho Lo de creación A ver, mejoras Hemos conseguido esto Esto, esto, esto Esto lo vamos a crear Crear y equipar Ahora ya nos entran más balas Dice crear, ¿no? ¿Otra vez o qué? No Eso ya está, vale Entonces Y esto sí Bolsa de dardos grandes Sí, 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 sí Más dardos narcóticos de estos Que sí que a mí me gustan mucho Los dardos estos narcóticos Son muy buenos Son muy, 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 muy buenos 43.000 Es que podemos crear el equipo Que nosotros queramos Y un poco más, ¿eh? De hecho, vamos a ver Habilidad No, habilidad No Inventario Armas Y tenemos Este arma que la podemos La podemos crear Que lo vamos a crear 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 y equipar Y no solamente vamos a hacer eso Que también vamos a Eh... Espérate Nos metemos por aquí Este no podemos Porque es del nivel 9, ¿no? Pero este Previsualizar la mejora Que son 5.000 Pero si es que tenemos Un montón de pasta, tío Pues vamos a hacerlo ¿Y podemos volverlo a mejorar? No Vale Pues bueno Pues esta arma ya está mejorada Esta también la vamos a crear Crear Y equipar Y equipar Es que tenemos de sobra de todo Es que no nos hace falta nada Aquí Esto de aquí Previsualización de la mejora Es que tampoco A ver, quiero Quiero seguir avanzando Hemos hecho una mejora Por lo que Hemos querido No por otra cosa Pues chicos Lo vamos a dejar por aquí Y el próximo día Pues seguiríamos con O con las misiones secundarias Posiblemente Si, no Posiblemente hagamos esta No Ah, no Son 3 aquí Son Supuestamente aquí Tiene que haber 3 De CarMax Ah, pero este nivel Es de nivel 6 Y también van Van aumentando de dificultad Pues Pero también el premio ¿Verdad que sí? Sí, 800 Sí, sí Con 800 Posiblemente Volvamos a tener Otro punto más Pues sí ¿Por qué no? Intentaremos hacer también Las misiones secundarias ¿Vale? Por lo menos Limpiarla un poco Porque Ya estamos Sobre el nivel 8 Entonces Si no vemos una misión secundaria Que esté al nivel 8 Pues entonces La dejamos Y seguimos haciendo Pues ya Pues las misiones Estas Que nos están sugiriendo Nivel 7 Nivel 7 Y nivel 7 Sí, una vez que ya tengamos Las misiones secundarias Más o menos equilibradas Con las primarias Pues ya Pues seguiremos con las primarias ¿Vale? Pues chicos El próximo día Más y mejor Hasta luego